Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo el último accesorio que he recibido es el Xiaomi Smart Home Suite Este accesorio viene a ser un pequeño sistema de seguridad para el hogar que se incorpora dentro de la gama de dispositivos inteligentes que tiene Xiaomi Vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que lleva este suite Dentro de la caja tenemos unos gráficos con unas pequeñas demostraciones de para que sirve este dispositivo Aparte de esto, vamos a sacar esto, ya seguimos viendo lo que es el kit Tenemos aquí la llavecita que sirve para resetear los dispositivos Tenemos las instrucciones que por supuesto vienen en chino Y de aquí nos interesaría el código QR que sería para descargar la aplicación Evidentemente se descargaría en chino, pero la tengo disponible en el blog en castellano Y también traería unos sticks adhesivos para los diferentes componentes para poder pegarlos a otras superficies Bien, aparte de esto vamos a centrarnos ahora en lo que sería el kit Que como podemos ver se compone de cuatro elementos realmente Porque estos van unidos, así que serían cuatro elementos Y ahora vamos a ir viendo para que sirve cada uno de ellos En primer lugar nos vamos a centrar sobre la centralita, el hub multifunción que tenemos aquí Bien, este hub multifunción es el que se encarga de recibir la información del resto de sensores Y es el que se conecta al wifi a través de nuestro router Incorpora además de la función de recoger la información del resto de sensores Incorpora un altavoz por el que van a sonar las alarmas O la función de timbre que también está disponible Además de ello tenemos aquí un led multicolor que rodea todo el hub Y tiene también sensores de luz y temperatura Hay un tercer sensor que sería de movimiento que está por confirmar que lo lleve Bueno, pues este hub multifunción como podéis ver tiene un tamaño bastante reducido Para que os hagáis una idea lo vamos a comparar con una lata de típico paté que tenemos por casa Como podéis ver el tamaño es, vamos, prácticamente es un pelín más grande el hub pero mínimamente Así que eso para que os hagáis una idea del tamaño del hub multifunción ¿Qué más tenemos aparte del hub multifunción? El interruptor es un interruptor que vamos a configurar por ejemplo para hacer sonar el timbre Para poder conectar o desconectar el sistema de alarma Y este hub, el tamaño que tiene para que os hagáis una idea Es el ancho que tiene una botella de las, una lata de las finas Como comento es, este sería el interruptor Y lo que viene a hacer es eso Se puede programar con diferentes funciones Como llamar al timbre o conectar y desconectar lo que sería la alarma Otro elemento que incorpora es el sensor de movimiento Bueno, este sensor de movimiento tiene una apertura de 170 grados Puede detectar movimiento en un ángulo de 170 grados Y una distancia de hasta 7 metros Como podéis ver es realmente pequeño En esta ocasión lo voy a comparar con una moneda de 1 euro Como podéis ver El tamaño es que es realmente pequeño Y por último Tenemos el sensor de puertas o ventanas Este sensor de puertas o ventanas Se compone de estos dos elementos Y no puede estar separados más de 2,2 centímetros de distancia También es realmente pequeñito Como podéis ver es mínimo su tamaño Igual lo comparamos con una moneda de 1 euro Como podéis ver Su tamaño es realmente pequeño Bueno, pues esto sería todo el conjunto El Smart Suite Home Todo lo que trae Como comento Este dispositivo se configura a través de la aplicación Mi Smart Home Que vais a poder encontrar en mi blog Y que voy a ver cómo se configura todo esto Y os mostraré un poquito más adelante Cómo realizar las conexiones Y qué tipo de configuraciones tenemos Así que esto ha sido todo por hoy Recuerden dar un me gusta y suscribiros a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo